Buenas noches familia, acabo de hacer un nuevo vídeo relacionado con el céntimo sanitario seguramente que ya más o menos os suena de estos días atrás de las noticias bueno, lo único que he decidido ponerlo en el otro canal, en el canal energía como sabéis, he hecho un nuevo canal para este tipo de temas relacionados con la energía en este caso de los carburantes como sé que algunos de vosotros todavía no estabais muy al día de este canal pues os invito desde aquí a que vayáis a verlo nada más, canal energía, buenas noches